Andrés Manuel López Obrador denunció que Enrique Peña Nieto se benefició de recursos de procedencia ilícita para financiar su campaña electoral rumbo a la presidencia de México a través de una red de lavado de dinero. Un delito grave, el uso del dinero de procedencia ilícita para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Los partidos de izquierda del movimiento progresista que arropan a Andrés Manuel López Obrador anunciaron que presentarán nuevas pruebas al juicio de inconformidad que interpusieron en días pasados ante las autoridades electorales de México para pedir la invalidación de la elección. Estamos entregando documentos que demuestran que distintas empresas y una persona física transfirieron y depositaron durante los meses de la campaña electoral de 2012 recursos millonarios a mones de otras instituciones de crédito. Las empresas y personas físicas son Comercializadora Atama, Grupo Corbios, Grupo Empresarial Iguán y la persona física Rodrigo Fernández Noriega. ¿Cuáles son los hechos? Como ustedes ya saben, esta mones facturaba a estas empresas al inicio y a EFRA la entrega de diversas tarjetas de prepago y de otra índole. Durante la presentación de las supuestas pruebas se mostraron las tarjetas de Monex a través de las cuales, presumen, les será depositado el dinero a los representantes del PRI durante la elección. Se mostraron fotografías, recibos de transacciones bancarias e información de las supuestas empresas que han aportado los cientos de millones a las cuentas bancarias de Monex. Un resolutivo del IFE con fecha del 27 de junio del 2012 y que responde a una denuncia del PAN, aseguró el representante jurídico, da testimonio que el dinero de las tarjetas Monex era usado por representantes del PRI en Guanajuato, nombrados por escrito incluso por el mismo Enrique Peña Nieto. Y el IFE confirmó que los recursos de Monex de las tarjetas prepago eran a favor, se expedían a favor de estos operadores del Partido Revolucionario Institucional. Horas más tarde, el PRI rechazó las acusaciones de lavado de dinero hechas por López Obrador y en un comunicado condenó lo que llamó el uso sistemático de la mentira del excandidato presidencial de la izquierda. Según las pruebas del movimiento progresista, estas empresas cuentan con domicilios fiscales erróneos e inexistentes y la información económica de sus principales accionistas no corresponde a la cantidad de ganancias generadas por sus empresas. Yo nada más subrayo de cómo una empresa que aporta al PRI dinero es de dos obreros y esa empresa manifiesta Hacienda que tuvo utilidades en cuatro años por más de mil millones de pesos. Para Jaime Cárdenas, representante jurídico de López Obrador y el movimiento progresista, si las autoridades mexicanas validaran la elección pese a estas pruebas de delitos, buscarían que fueran enjuiciadas por omisión o colusión, como lo mandata el derecho constitucional mexicano. Validar una elección que ha sido financiada con recursos ilícitos implicaría que las autoridades competentes del país incurrieran prácticas delictivas para validarlas y sanearlas mediante la calificación de la elección presidencial. El expediente con las pruebas también le será entregado al presidente de México, Felipe Calderón, a la titular de la PGR y al secretario de Hacienda, para que ante las pruebas de un posible delito, realicen las investigaciones conforme a la ley. Para el movimiento progresista, existen suficientes pruebas para que la elección presidencial sea invalidada bajo el argumento del rebase de los topes de campaña por parte del PRI y la violación del derecho constitucional a unas elecciones auténticas y con equidad. Esto es lo que debió hacer el IFE. Nosotros estamos haciendo el trabajo. Hay todo un aparato de fiscalización que le cuesta mucho al pueblo, oneroso, que no cumple con su responsabilidad. Según Jaime Cárdenas, con estas pruebas de los recibos de transacciones en Monex a través de empresas fantasma, se puede comprobar que Enrique Peña Nieto y el PRI habrían gastado durante la campaña electoral de 70 a 100 millones de pesos. El expediente con las pruebas y documentos estará disponible al público en la página de Internet del movimiento progresista. López Obrador exhortó a la ciudadanía a aportar más pruebas de posibles ilícitos y de tarjetas bancarias utilizadas para una posible compra de votos. Nosotros vamos a seguir procediendo por la vía legal, que vamos a utilizar todo lo que establece, en este caso, la Constitución y las leyes. El candidato de las izquierdas dijo que será hasta este próximo viernes cuando anuncie su plan de defensa de la democracia. Alberto Torres, El Universal.